El municipio de San Pedro Zacatepeque fue seriamente afectado por el terremoto que el día miércoles 7 de noviembre, siendo las 10 con 35 minutos de la mañana, afectó al departamento. No pasaron más de 15 minutos y la reacción del gobierno municipal no se hizo esperar, evacuando a las personas a los diferentes albergues que se habilitaron en el municipio, entregando víveres, haciendo reconexiones de energía eléctrica y de agua potable. Estoy muy agradecido porque está viniendo en el lugar de los hechos. Aquí usted lo está viendo, los problemas que ha ocasionado nuestro Padre Celestial. Aquí nos estamos visitando para ver cómo están. Muchas gracias. Y que Dios tenga misericordia de ustedes y de nosotros también, porque este es un fenómeno que nos afectó a todos. Una encaparita y una tortillita caliente. Gracias, que sea amable. Usted es persona de muchísimos escasos recursos económicos, de extrema pobreza, y vamos a tratar de apoyarlos y de ayudarlos lo más cortamente posible para que finalmente usted tenga una vida más digna para poder vivir mejor. Vamos a hacer.